Bueno equipo, quiero que veáis este vídeo de un compañero respecto a una opinión personal respecto al agua y a la sequía que están llevando en Cataluña. Es tanta que a mí me ha venido gente de Cataluña a comprar tierras aquí. Es más, tengo una firma de una desinversión de una persona en Cataluña que compra para comprarnos tierras cultivadas con agua en esta zona. No puedo pararme porque es un puente. Llego por la mañana, firmo, vuelvo a Madrid y vuelvo para aquí. Pero he pedido que en el siguiente firma en la zona de Barcelona voy a parar un día más para ir, darle un abrazo porque gente como Finca Rey merece la pena escucharlo o seguirlo. ¿De acuerdo? Os pongo aquí en el detalle los datos de él. Ha puesto una realidad. Esa realidad yo ya sabía que existía. Fincas, lo sé, porque me llevan comprando desde hace tres años gente de esa zona. Sé el nivel de acuíferos, cómo está cayendo y sé perfectamente que mucha gente, que no lo ponen tanto en información, yo sí, que el agua potable está escaseando. Incluso está agua contaminada porque un embalse a partir de cierto nivel, 18-20%, y esa agua residual es muy peligrosa porque el embalse sale por la parte de arriba y esa agua ya no vale para, diríamos, consumo humano. Tendría que reciclarse con depuradoras. Lo que él dice es que aunque nosotros bajamos, no hay tanta agua, el nivel acuífero baja. Asturias es una singularidad. Pero, ojito, yo voy a hacer una alberca en una propiedad mía o recoger agua, porque aunque no tengamos problema de agua, nuestras infraestructuras no están capacitadas para toda la gente que ha llegado. El agua va a ser un bien escaso. Tierra cultivable también. Tampoco, que podías decirlo, sé que en algunas zonas de Cataluña o en algunos supermercados ciertos productos básicos no pueden venderse porque al precio se pierden. ¿Por qué? Hay carencia, incluso en algunos sitios de huevos, incluso de leche. Ojito. ¿Por qué? Porque el stock, diríamos nosotros, el stock alimentario, hay un quiebre y es una realidad. Tierra cultivable no es tan sencillo porque no solamente es tierra cultivable, sino tierra cultivable necesitas agua. Él lo ha expuesto genial. Te felicito. Ha sido un mensaje directo, real. Me ha encantado. Me ha llegado. Comparto totalmente tu opinión. Eres un profesional. Te sigo. Te admiro. Y ese vídeo te admiro todavía mucho más. No puedo en este puente parar, pero dentro de un mes, un mes y medio, en una siguiente firma, voy a bajar para darte un abrazo. Quiero felicitarte por tu puente abajo. Es una realidad que está viniendo ya de Huelva, ya eso hace 10 años y nosotros aquí, pues tengo una orden, nosotros algunas veces compiamos tierra sobre la marcha, pero tierra fuerte, 30, 35 hectáreas. Es difícil en Asturias. Fijaros, si se compra tierra será por algo. Yo cuando vendo una finca y dicen, ¿para qué la quiero? Te acordarás a ese día porque en esa tierra puedes plantar y puedes vivir. Eso es una realidad, no es una quimera. Te subido a www.gain.es felicitando a mi compañero Finca Rey. Mirarlo. Merece la pena ver su vídeo.